Y una persecución a alta velocidad se reportó alrededor de las 5 de la tarde de hoy. Según el reporte, la persecución comenzó en la calle Masterson Road, luego de que las autoridades vieran un Jeep Grand Cherokee, cuyo conductor se dio a la fuga. Añadieron que cuando el vehículo se detuvo en la intersección de las calles Jaime Zapata y Luisiana, varias personas salieron de su interior y trataron de escapar a pie. Testigos oculares afirman haber visto alrededor de seis personas escapando del lugar. Sin embargo, dos hombres y una mujer fueron capturados por las autoridades. El incidente está siendo investigado y nosotros, por supuesto, lo mantendremos informado.